Breves estatales Hombres armados asesinaron la tarde de ayer al presidente municipal de Tepexco, Puebla, Antolín Vital Martínez, luego de que lo sorprendieron cuando viajaba sobre una carretera federal. La Secretaría de Salud encontró en Veracruz un desorden en el sistema de almacenamiento de medicinas, pues identificaron 11 toneladas de medicamentos caducos y 47.000 pruebas de VIH sin registro sanitario, señaló el titular de la dependencia José Narro Robles. Una embarcación pesquera se hundió a una milla de un paro perteneciente a la costa oaxaqueña y muy cerca de los límites del estado de Chiapas. Y finalmente Tabasco registró la muerte violenta de 33 mujeres durante 2016, seis más que en 2015, en que se dieron 27 casos. Las víctimas, que fluctúan entre los 18 a 40 años de edad, son producto de una violencia familiar y del crimen organizado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.